¿Qué podría decirse de la lluvia, viendo llover detrás de la ventana, con un techo por sobre la cabeza y un paraguas colgado en el ropero, por si acaso tuviera que salir? ¿Qué podría decir yo de la lluvia? Mejor me callo. Isabel Raimondi Isabel Raimondi Ya es hora de que las páginas del diario inicie en el fuego hasta que las ramas coronen de chispas los gruesos leños que se inclinan sobre sí mismos, aprendemos a leer en las brasas el latido de nuevas palabras. Isabel Raimondi Muchas personas van de una cosa a otra buscando la felicidad y cada vez se encuentran más confusas y menos felices, hasta que descubren que lo que están buscando está dentro de ellas mismas y que lo que les hará feliz es compartir su yo verdadero con aquellos que quieran amar. Isabel Raimondi Isabel Raimondi Sobre montes y llanos, nada se mueve, solo hay alba, solo hay nieve. Isabel Raimondi Caminando en la noche, si te detienes, nieva más fuerte. Isabel Raimondi Sobre montes y llanos, nada se mueve. Para hacer una pradera tomes un trébol y una abeja, un trébol, una abeja y el ensueño. Con el ensueño bastará si las abejas son pocas. Ando llorando pa' adentro, aunque me brilla pa' afuera, así tengo yo que vivir, esperando a que me vea. De donde me abra los vientos, porque no puedo volar, hasta que agarro mi caja y la persona pa' volar. Mi raza resta que te diga, vaya en el monte de la vida, no tiene tiempo, ya no da más, resta que resta porque será. Vaya es un oro del pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando ovejas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Vaya es un oro del pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando ovejas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Vaya es un oro del pedregal, donde las abejas son pocas. Vaya es un oro del pedregal, donde las abejas sufrirán, yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día. Mi raza resta que te diga, vaya en el monte de la vida, no tiene tiempo, ya no da más, resta que resta porque será. Vaya es un oro del pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando ovejas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. La tarde equivocada se vistió de frío, detrás de los cristales turbios todos los niños ven convertirse en pájaros, un árbol amarillo. La tarde está tendida a lo largo del río y un rubor de manzana tiembla en los tejadillos. De Federico García Lorca En marzo, los obeles juegan a las patas con otros árboles, celebran el fin de año, en la última hora, en la última tarde. Hasta el próximo verano, llegó el otoño y no es posible que las hojas que están cayendo no caigan. La tarde está tendida a lo largo del río y no es posible que las hojas que están cayendo no caigan. La tarde está tendida a lo largo del río y no es posible que las hojas que están cayendo no caigan.